Esta es nuestra entrada Esta es nuestra comitiva Las manos quebradas arrancan raíces Las manos quebradas arrancan raíces Somos la entrada Somos el séquito Somos la entrada Somos el séquito Somos la entrada Esta es nuestra entrada Esta es nuestra comitiva Las manos torcidas Doblan espada Esta es nuestra entrada Esta es nuestra comitiva ¡Gracias! 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 Solace like dire Solace as a kingdom Solace like dire Solace as a kingdom Solace like dire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vomitados por la bruma de la niebla a medianoche, caminaremos entre los hombres, convirtiendo vuestros sueños en perdición, recordándole a la humanidad que funesta, eterna, larga y maldita es la memoria de las sombras. Almas humanas corruptas y decadentes, preparaos, va a dar comienzo el pandemonio. Que los mortales estudien el cielo, escrutando las estrellas las veréis tornar a su lugar, pues cuando el antiguo dibujo de nuevo brille en lo alto, aquel que en la tierra del olvido aguarda soñando, despertará para reclamar lo que fue suyo. Y la noche llegará cargada de temores, de espantosos miedos nacidos en los recovecos en penumbra de vuestra memoria y vuestros recuerdos. El vaho helado de una noche de invierno será la señal de que quizás seguís vivos. Vivos. Si no te has olvidado, ya la madrugada respira, que jalea rincones prohibidos, alejados de toda la racionalidad humana. La noche vive, añela sangre, añela sangre y siempre está sedienta de almas. Lintia la profanada de Camposalto con el olvido blasfemo. Ahí quedarán los huesos. En aquel lugar que los vio crecer, reír y llorar. En aquel parado sombrío donde los arcoíris solo escondían la oscuridad. A varios metros bajo el suelo quedarán presos nuestros frágiles cuerpos humanos. Y digo cuerpos porque nuestras almas son libres como el viento y a éste nadie lo puede atrapar. Quizás en lo eterno, después de morir y haber encontrado la vida, sepamos camino del inmenso lo que de verdad es sentir el sueño. Y hoy el silencio no hablará de cansancios y fatigas, lo brillante de unas pupilas en penumbra. Traerán a la mente la vieja pregunta, la duda, antes o después, la confirmación. Se intuyen tormentas oscuras, se intuyen tempestades perfectas. Solo queda esperar y que el trueno rompa los cielos de una vez por todas. Los vasos ya andan medio vacíos. Humos clandestinos envuelven en el lugar. Visiones sin pasado, sin ser futuro. Pues nada sucede por casualidad. Las procesadas. Somos los muertos. Renderá os tributo viviendo. Somos los muertos. Y mientras tanto, la ciudad se ahoga en el diluvio de su propio llanto. Y al abrir los ojos, caerán los pilares de ese mito que dice, cualquier tipo de fórmigo. Somos los muertos. Rodeado por el desespero, acorralado como un gato sin amor ni dueño. La última llamarada del fuego del amor propio prenderá en tu pecho. Y llorarás. Y llorarás. Maldecirás nacimientos para jamás el propio. Y asumirás una madrugada más que nadie nos va a recordar cuando estemos difuntos. Y mientras tanto, la ciudad ahogándose del diluvio de su propio llanto. Y al calor de las velas, maldiciones, juramentos, condenas. Destinos cotidianos, razas perdidas en los ecos de tiempos pasados. Lágrimas negras en forma de canción, en forma de verdad que demacra tu rostro un poco más. Y en el fulgor de sus entrañas. Deseos ocultos. Llamas en la guerra de vendetta y odio. Crecidos en el dolor ante la impotencia que cierra tus pulos. En el interior del círculo del fuego propio. Magias imposibles. Leyes propias. Desafiándolas dictadas por otros. Más de mil almas crecerán poseídas por la esencia primigenia del misterio y de sus visiones. Pregúntate si eres una de ellas, si todavía no lo sabes. Cabalga conmigo. Como un jinete fantasma. Sobre la tormenta. Cabalga conmigo. Si quieres sorrir contra todos y contra todo. Cabalga conmigo. Como un jinete fantasma. Como un jinete fantasma. Un jinete fantasma. Cabalga conmigo. Cabalga conmigo. Haz solo que sepas. Para que no doblen por ti. Para que no doblen por ti. ¡Gracias! 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 Mamá es un animal morado. Es un espacio ancho, reabierto, oscuro. ¡Gracias! 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 Me da en las aguas de siempre. Una nada, una noca, una vena. Me deja tocar y poner cuerdas. Recorrer mil veces en los parques, en los cochecitos, en los columpos. Y tiene gusto a pez y a cita de urgencia. Mamá es un animal cansado, blando, cada vez más parado. Y lo llena todo con ese dolor parecido a una pena. ¡Gracias! 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 En la noche, en tu noche, aguardamos tu llegada, siempre puras y fieles. Y llegaste, y depositaste tu semilla podrida en el vientre de una de nosotras. Y además, ofrecimos nuestra vida por esa vida, tu vástago. La gestación fue satisfactoria, y la criatura fue expulsada. Masticó polvo, vomitó barro, y se hirguió. Tu vástago deambuló en soledad. Perdió un ojo, y obtuvo el secreto del dolor. Perdió otro, y obtuvo el secreto del lenguaje. En la noche, en su noche, el vástago clamó por nosotras. Hizo el ritual, sacrificó siete animales, y luego de comerlos, defecó siete veces. Una tras otra, regresamos. Nosotras, tuyas, de él. Nosotras gritamos, en nuestro nacimiento mundano, tu nombre, Arrutak, y el de tu vástago. Gritamos hasta que las estrellas sangraron. Y los seres bajos, y también los altos, los espíritus paralizados y aquellos en movimiento. Las esferas terráqueas y las celestes, comprendieron que tu legión había llegado. Y avanzamos sin temor, a través de las naciones, llevando tu mensaje, y el de tu vástago, Arrutak. El no y la Nation de la Nation de la Nation de你們И Perfecto, como una estás disculpa. Los espíritus pueden unlucky. Los espíritus de 2010 Obvete los lanas más globales, son sus espíritus. Con Tayos preparados a las páginas y figasanale sobre un dictamen de plástico, Gracias por ver el video. 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 Gracias.